Que lo que, mi gente, como estamos el día de hoy, les traigo un nuevo videito de LAL y les voy a enseñar marico a como comienza, les voy a enseñar marico a como dar esos primeros pasos dentro de este juego que es bastante, bastante similar a Tibia. Pero primero que nada marico me gustaría decir que el video que yo subí sobre LAL no creí marico que fuera a tener tanto impacto como lo tuve en el sentido de la cantidad de jugadores que me han escrito dentro del juego por el simple hecho que llegaron gracias al juego, gracias a mi video. Y la verdad es que eso se aprecia bastante por el simple hecho de que da a entender de que uno pues está haciendo las cosas bien. Y ese video también lo traje por el simple hecho de que he visto que muchas personas no tienen computador y eso fue algo que varias personas me comentaron de que les gustaría jugar un juego muy similar a Tibia pero que no tienen computadora o no disponen tanto del tiempo como para dedicarle al Tibia. Pero que la mayoría de las personas por no decidir todas cuenta con un teléfono celular en cual podrían jugar LAL sin ningún problema así que aquí estaremos trayendo más videitos de LAL para esas personas que iniciaron en este juego gracias a este video. Por cierto, por cierto chicos estoy vendiendo lo que es Tibia Coins, Kakás en LAL, en A1 y en SA3. Igual aquí en la pantalla va a estar saliendo una imagencita para que lo tengan en cuenta escríbanme lo que es al Facebook que está aquí abajo en la descripción. Y pues bueno lo primero que hay que hacer es crear la cuenta y una vez te la crees ingresando lo que es tu correo electrónico vas a elegir el servidor que más te guste. El que más se adapte a ti ya sea pvp, ya sea no pvp, ya sea de Europa, de Norteamérica, de Suramérica, al que tú quieras la verdad. Y una vez hayas elegido el servidor y conectes vamos a tener que ingresar lo que es nuestro respectivo nombre al personaje. Una vez hayas colocado un hermoso nombre lo que vamos a tener que hacer es recoger los cofres que ustedes se preguntarán coño que abran en esos cofres. Tal vez alcohol, drogas, cocaína, marihuana. Por supuesto que no marico y lo que hay es nuestro asqueroso y repugnante set de principiante. Un set que bueno nos va a ayudar a comenzar en este mundo llamado no sé cómo se llamará este esto pero es muy 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 por no decir idéntico a Danceport. Y una vez hayas agarrado lo que es el set tendrás que equipártelo y para hacer esto puedes hacerlo de dos maneras ya sea entrando al inventario desde las opciones o manteniendo presionado lo que es el backpack. Y una vez aquí te lo vas a equipar todos felices, todos contentos y tú con el ano abierto. Como pueden observar se pueden cambiar lo que son los poderes que nos salen en la pantalla. Para esto tienes que abrir lo que es el candado primero. En el minimap también hay lo que es un candadito. Este también lo tienes que abrir para poder mover el minimap de un lado a otro. Ya si no te gusta en el lugar donde lo tienes pues bueno lo colocas a otro lado pero teniendo lo que es el candado abierto. Y para configurar lo que son las pociones, los poderes teniendo el candado abierto obviamente lo que tienen que hacer es mantener presionado y desplegar hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de cuál estés editando. Y una vez ahí vas a poder elegir la opción que quieras. Cuando hayas configurado todo esto lo que vamos a hacer es empezar a levelear. Aquí al igual que Tibia podemos comenzar probando lo que son las vocaciones. Puedes probar lo que es el Knight, Paladin Healer que en este caso de Tibia sería Druida o lo que es el Mago. Yo en lo personal voy con el Knight porque bueno a mí siempre me ha gustado lo que es ser el tanque en absolutamente todos los juegos que juego. Y para mí el Knight para comenzar es lo mejor si no sabes absolutamente nada del juego. Una vez estando aquí tienen que tener en cuenta Américo de que aquí funciona bastante lo que es el full ataque, el miti miti y el full defensa. Así que en ciertas ocasiones será mejor utilizar uno y en otras ocasiones será mejor utilizar otra manera. Esto puede ser full ataque o full defensa. A los Knight le salen cíclopes pero a las otras ocasiones le pueden salir otros monstruos diferentes como lo son esqueletón y otras huevonadas así. Aquí absolutamente todas las cosas que ellos te dan el loot prácticamente en general se cae al piso. Lo que es el oro, los potes, los items, todo eso se cae al piso. Y para tú recogerlo si eres fríacón tienes que darle lo que es el backpack para loquearlo. Pero, pero cuando eres premium se sube automáticamente con solamente pasarle por encima o por un lado. Pero tengan en cuenta que solamente se va a subir lo que es el oro, lo que es las creature products y lo que son las pociones. Los hiten si se tienen que agarrar manualmente. Una de las cosas Américo que yo les recomiendo es bajar estas escaleras y comenzar a correr hasta el final de la cave. Pongámonos full defensa ya que esto ayuda bastante como dije anteriormente. Y vamos a correr todo este poco de cíclopes, de minotauros y poco y guonadas que salen aquí. Pero tengan mucho cuidado para que no se queden trapeados como me quedé yo. Y una vez llegando al final vamos a abrir lo que es el cofre que está aquí. Y ya luego podemos matar, correr o morir. Yo opté en Américo básicamente por la opción de morir. Ya que bueno, es más rápido llegar al templo y volver a comenzar desde arriba. Y lo bueno es que aquí no se cae nada al morir. En ese cofre nos dieron lo que es una espada que es para nivel 5. Que a comparación de la que nosotros usamos que tiene un ataque de 6. Esta tiene un ataque de 12. Y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente subir a nivel 5 para poder utilizarla. Y empezar a subir de level más rápido. Una vez siendo nivel 5 ya podremos usar la espada. Y empezaremos a notar que la verdad es que nuestro damage aumentó bastante. Y ya podremos irnos al piso de abajo para empezar a subir los niveles más rápido. En este piso con los Minotauros se nos hará mucho más fácil obviamente subir de nivel. Pero también tienen que tener en cuenta de que yo soy premium y me otorgan pues un 50% más de experiencia. Otra cosa también que les recomiendo en este piso es intentar de matar esos Jones Solder. Ya que ellos te pueden maricolos dar lo que es un muy buen set. Que te podrá servir hasta cuando avances a la siguiente isla. Ya aquí pues lo único que nos toca es subir de nivel hasta nivel 10. Y una vez seamos 10 ya podremos avanzar hacia la siguiente isla. Para esto tendremos que lanzarnos en esta teleport. Y luego de eso darle clic al barco. Y una vez haciendo esto ya salimos básicamente de lo que es la isla inicial. Que se parece bastante a Vansport. Y estamos aquí en lo que es la ciudad de Lunera. Lunera es básicamente como decir Thais de Tibia. Aquí comenzaremos con nuestra aventura que la dejaremos obviamente para un próximo video. Y pues bueno mi gente eso fue todo por el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado, que les haya servido y que les haya entretenido. Que siempre es lo más importante. En este videito pues les enseñé a cómo comenzar en el solar. Das tus primeros pasitos, Américos. Salir de lo que es la isla inicial de este juego. Y ya poco a poco pues empezaremos a producir más videos. En el cual les enseñaré a cómo ir subiendo de nivel. Y qué cosas tienes que hacer dentro del juego. Y nos estaremos viendo mi gente en una próxima ocasión. En el canal del Dios Moy. Todo poderoso. Chao. 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 Chao.